¿Sabes tú que tuviste que besar muchos sapos y que por fin encontraste el amor de tu vida? ¿Qué le recomendarías a aquellas mujeres como Belinda que nomás me encuentran al ideal? Ay, mi vida, no, mira, yo no besé muchos sapos, aclarando. No, 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 con respeto para todos, algún novio que tuve, dos, tres, porque tampoco fui mi noviera. Pero yo creo que el amor llega en el momento que tiene que llegar. Y cuando uno a veces quiere que pasen las cosas, no sucede. Y hay que estar como atenta a las señales, a veces la vida te va poniendo señales. Y bueno, Belinda es una niña tan hermosa, tan espectacular, tan talentosa, que bueno, yo creo que a lo mejor ella no quiere un galán, ¿no? Y tú se lo quieres poner y a lo mejor ella no quiere. Yo creo que las cosas llegan en su momento y cuando debe ser, ella es muy linda, muy joven y las cosas llegarán algún día.